Hoy estamos realizando un laboratorio que se llama Inserción en medios, prácticas apócrifas y básicamente es un laboratorio de ripping y de inserción en medios con video que lo que hace es tratar de reflexionar sobre las imágenes y el poder de las imágenes que consumimos todos los días. La historia del video arte surge con la posguerra, específicamente la creación del video con Sony, que es la porta-pac en el 1965, de alguna forma permite que personas, artistas y no artistas, puedan generar posibilidades creativas sobre el medio específico. Toda película, antes de ser un gesto visual o audiovisual, es un gesto literario donde yo escribo un guión. Obviamente los nuevos cines dicen, bueno, no, vamos a romper con la idea del guión, vamos a hacer cámara directa, vamos... Pero yo pienso que eso tiene que ver con teoría de la percepción humana. Fíjese que, por ejemplo, cuando uno piensa en la gente del siglo XIX y piensa en el medio del siglo XIX, uno se imagina que el siglo XIX es sepiado, ¿no es cierto?, es sepia y que la gente camina a otra velocidad. Por ejemplo, en la publicidad y en algunos otros campos que ya se están dejando permear, obviamente por una historia del arte, más que por el arte, empiezan a entender que no hay que tener la última cámara para hacer el último video. Por ejemplo, trabajo todavía con mis cámaras, me gusta mucho la Video 8, me parece que el Super Night Shot de la Video 8 nadie lo ha podido superar, pero bueno, esos son mis caprichos. Yo digo que cada cámara es como un pincel. Y que toda esa mezcla lo que hace es que genera gramáticas poéticas difícilmente entendibles, ya que están por fuera de la comunicación social. Por lo tanto, ver una muestra de videoarte a veces es aburrido si uno se quiere desaburrir o es inentendible si uno quiere entender, ya que está muchas veces por fuera de la cultura. Que mi película la vea más gente no quiere decir que sea mejor que otra o que yo sea mejor artista. Creo que hay artistas arriesgados, algunos que se arriesgan a hacer una película para una sola persona. Los otros formatos están como muy encasillados en formatos y el experimental te da la posibilidad de coger cada uno de ellos y jugar con todos, sin decir qué formato es, ¿cierto? Vos puedes poner la cámara en la calle y hacer un video experimental hermoso, que para otros puede ser un documental, pero para mí es un video experimental. Buscamos un video haciendo lo que hace a través de, en el PC, este programa que se llama Virtual DJ, ¿cierto? Tomando algunas imágenes como de video de los 70s más o menos, de cintas rodando, de códigos binarios, ¿cierto? Y lo estamos mezclando con un tema de son cubano para hacer una, ¿cierto? Como una especie de mezcla como con la tecnología y manejar ese tema del ripeo, ¿cierto? Y transformar de esa manera ya la canción como en otro, como en otra cosa que te va a decir otra vaina, ¿cierto? Obviamente nos gusta el entretenimiento más que la contemplación y la excitación más que la contemplación, pero tratar de buscar ese mundo del arte creo que es un espectro riguroso donde uno tiene que estar prácticamente toda la vida para poderlo entender. ¡Gracias!